79-76 y aprovechar este lanzamiento Sepúlveda será un buen redito para el equipo de Gonzalo García si pero todavía totalmente en juego si claro 25-8 para el final va Sepúlveda va con el segundo arriba el lanzamiento adentro punto entonces para el equipo Vandenio 80-76 camiseta la coordinación ofensiva la tiene Matías Pudós pase a Canasto Bucal se se dobla 80-78 19 segundos para el final pregunta para Sepúlveda Sepúlveda con Gibson visto en que van no le quiere hacer falta le entrega la pregunta para Federico Arce ahí si la falta dice Matías Pudós a la línea tiro libre Federico Arce restan 13-8 para el final Lanús está en juego pierde por un doble 80-78 cuarta para Pudós la falta es contra Arce Federico esta noche está 1-2 en la línea tiene mucho tiempo Lanús todavía para aspirar a la victoria estamos por este match con la primera final la segunda será el martes a las 9 de la noche por la misma pantalla balanzamiento de Arce punto entonces para Fede 10 buscando campeón los dos equipos ya son de A hablamos de Olímpico hablamos de Lanús 81-78 vendrá el segundo de Federico se toma su tiempo se concentra balanzamiento arriba también adentro ha invocado los simples el equipo de Olímpico la pelota para Portillo Portillo que va se frena ante Zurella va rompe y toca para Wendell se cae ahora la pelota para Glover hay falta que está marcando Dinamarca ha tropezado Gibson y ha caído no distalió nada en el último cuarto Wendell nada y ahora los que gritan son los de Olímpico de la banda a la línea de tiro libre Anthony Glover salió Fabián Matías Tudós por quinta falta gran último cuarto para Matías cabezas a la cancha Glover a la línea 6 segundos 2 décimas para el final 82-78 está ganando Olímpico Glover con el lanzamiento libre y se tiene que elegir a la figura de la noche me parece que es él ¿no? ahí está va el primero de Anthony de Anthony adentro punto entonces para él 23 vendrá el segundo lanzamiento libre de Glover 83-78 la pelota que pidiendo permiso ingresa a cabeza con el balón entrega para Nicolás la provítola panito con la pelota se frena ante la marca de Zureda va a lanza como puede para dos arriba donde el Gibson señores y señores ha caído el telón para este primer punto de la serie medio título en el bolsillo para el equipo de Olímpico ha ganado el bandenio ha ganado ciclista Olímpico 84 para el equipo de Gonzalo García 78 para el equipo ganante para el equipo Lanús es importantísimo robar la ventaja deportiva el dato estadístico dice que todavía no le pudo ganar Lanús a Olímpico en lo que va de la temporada es cierto que quizá lo más importante no es lo de esta noche con los dos equipos ya ascendidos pero qué ventaja se lleva para definir absolutamente todo en casa el conjunto de Olímpico estamos con la figura del partido con el equipo de la victoria de la victoria con el equipo es un gran juego es un gran juego hablamos en el principio nos fuimos de la victoria muy duro jugamos y al final es un gran golpe de la victoria le preguntamos a Anthony que lo habíamos elegido como la figura de su equipo dijo que han jugado un muy buen partido incluso desde el comienzo del mismo jugando durísimo en defensa bueno imagino que quieras terminar esto en tu casa sí quiero tener un gran en casa tener un tofé y todos van a larga vacaciones hasta el próximo season viene todos pueden contribuir los fans pueden apoyarnos en la calle en la casa y todos quieren ser gracias gracias bueno dijo en su segunda pregunta Gibson que siempre han tenido una localía muy importante que le agradece la dirigencia y a la gente de la banda que apoyó durante todo el año y que hicieron una localía muy importante y que en base a eso querrán ser campeones de esta temporada de esta temporada